Es un gusto nuevamente estar aquí en Indehur para desarrollar en esta oportunidad un tema muy interesante un tema que contiene a su vez tres aspectos que van concadenados y que son de vigencia de actualidad y notoriedad en el Perú. Estamos hablando de lo que es el derecho minero que va acompañado de la responsabilidad social donde las grandes empresas mineras tienen una función preponderante en este sentido y otro aspecto que también va correlacionado es el aspecto ambiental. Claro, derecho minero como aquella disciplina que se encarga de la regulación jurídica de la extracción de los minerales todo el marco jurídico que en este diplomado vamos a ver así como la responsabilidad social ¿la responsabilidad social de parte de quién? de los productores mineros aquellos que invierten aquellos que se dedican a la exploración, explotación y aprovechamiento de la sustancia mineral ¿no? que hay una responsabilidad social y todo ello pues acorde con lo que es la preservación y el respeto del aspecto medioambiental es muy importante el aspecto medioambiental medioambiental entendido como tal aquella situación donde ya no hay acá el aprovechamiento del mineral de manera indiscriminada no hay el aprovechamiento del mineral sin ningún parámetro sin ningún límite que afecte lo que es el medioambiente ¿no? que perjudique el ecosistema la flora, la fauna ¿no? sino pues estamos frente a una minería no solamente que tenga responsabilidad social sino también ambiental esto es la preservación de los estándares los estándares que regulan el aprovechamiento de dichas sustancias en observancia con el medioambiente el medioambiente ¿no? estamos hablando de una minería responsable una minería que va a aprovechar el mineral pero de manera ambiental ¿no? preservando ¿no? conservando lo que es el medioambiente esta es la clase inaugural del diplomado y antes de desarrollar los temas que hoy día veremos que hoy día tocaremos es importante hacer un breve esbozo de lo que consistirá el presente el presente el presente el presente diplomado valga la redundancia y los temas que comprenderá y abarcará comenzaremos con lo que es el derecho minero el derecho minero como ya he señalado hay un concepto tradicional del derecho minero que se consignaba como el estatuto legal de las sustancias minerales concepto anacrónico pero al fin y al cabo ¿no? pero que veremos en amplitud más adelante en esta primera clase y pues quizás gran parte del diplomado va a versar lo que lo que es concierne a la minería pero como repito la minería no desde un punto de vista fáctico no desde un punto de vista operativo sino la minería desde un marco jurídico desde un marco a través del cual se regula se regula el aprovechamiento de la sustancia mineral el aprovechamiento de la sustancia mineral pero pero con una finalidad netamente económica el derecho minero se encarga de la regulación del aprovechamiento de la sustancia mineral es como un bien económico que significa que indudablemente va a significar lucro va a significar aprovechamiento para el concesionario pero pero el detalle está que el derecho minero se encargará de esa regulación ¿no? y no solamente pues de la minería en general sino de de todos los aspectos que van concadenados que van este acompañados a lo que es el aprovechamiento de la sustancia mineral porque de la vorágine que consiste quizás la actividad más importante que es la explotación la explotación de ella se concadenan muchas muchas ramificaciones muchas actividades que en realidad tienen tienen connotación connotación jurídica y que es necesario y que es necesario que el derecho minero se encargue de su regulación de su regulación perfecto entonces comenzaremos con lo que es que es el derecho minero definiremos lo que es el derecho minero veremos luego cuál es el ámbito de aplicación del derecho minero que comprende el derecho minero en sí también veremos lo que es este los sujetos y cosas que intervienen en el derecho minero claro es importante porque el derecho minero no solamente es la participación del concesionario sino también es la participación de muchos otros que tienen que ver directamente con la minería pero que necesariamente deben estar regulados pecateador prospector etc entonces veremos los sujetos las cosas también las cosas las cosas cosas del derecho minero que se entiende por cosa claro en derechos reales cosa es aquel es aquel es una especie de bien si no vamos a los derechos reales la cosa es aquel aquella especie de bien que es perceptible a través de los sentidos es material es material y que es de utilidad para el hombre para el hombre entonces es la cosa la cosa pero si vamos al derecho minero tendríamos que ver dos grandes dos grandes aspectos respecto a la cosa la cosa en materia minería la cosa en materia minería la cosa vendría a ser el mineral que se extrae el mineral que se extrae que es un producto que es un producto no es un fruto el fruto es renovable el mineral no es renovable y también tendríamos que ver el lugar de donde se extrae el mineral el lugar de donde se extrae el mineral que viene a ser el yacimiento minero el yacimiento minero entonces dentro de las cosas tendríamos pueblos minerales que se extraen y como cosa jurídica como cosa jurídica tendríamos el yacimiento minero el yacimiento minero entendido como que como aquel lugar donde aquel lugar aquel lugar donde la persona realiza las labores propias de extracción del mineral yacimiento minero ahora yacimiento minero es cosa jurídica cuando es manifestada que se entiende por manifestada cuando es peticionada lo que antes se llamaba anteriormente se decía porque era el denuncio minero el denuncio minero ahora se habla de petitorio minero con propiedad el petitorio minero entonces lo que es el ahora ya es la cosa jurídica ya he dicho el yacimiento minero pero también no solamente es aquel el yacimiento minero adquiere connotación jurídica cuando es manifestado manifestado cuando es peticionado cuando transita todo un procedimiento administrativo formal ¿no? un procedimiento administrativo formal cuyo punto culminante es el otorgamiento de la concesión ¿no? que es la autorización que es un acto administrativo la autorización por el cual la persona tiene derecho a explotar el mineral ahora pero cosa jurídica también es el yacimiento que preexiste al acto por el cual se peticiona el mineral que preexiste ¿qué quiere decir? que el yacimiento también será cuando aquel que se encuentra en la corteza terrestre aquel que se encuentra de manera subterránea pero que no ha sido peticionado o no ha sido denunciado pero también es cosa jurídica porque el mineral preexiste y está ahí ¿no? está ahí y espera ser denunciado ¿está bien? entonces veremos lo que son los sujetos y cosas ¿no? es un aspecto interesante luego pasaremos luego pasaremos también a establecer los planteamientos esenciales del derecho minero planteamientos esenciales que son cuatro planteamientos básicos aplicable a la minería aplicable a la minería ¿no? donde los cuatro hay uno que es notorio y que se repite que es el sistema dominalista que también veremos más adelante el sistema dominalista que es aquel mediante el cual el sistema dominalista que es aquel mediante el cual pues el estado es titular sobre las sustancias minerales el dominio dominalista el dominio dominio o derecho público ¿no? entonces este veremos los planteamientos esenciales ¿no? que regula y luego después pasaremos también ya a las próximas clases pasaremos a lo que es la pasaremos a analizar el título preliminar porque la norma matriz que regula la minería la norma matriz que regula la minería es el decreto supremo 014-92-92-EM es la norma matriz sus siglas son texto único ordenado de la ley general de minería ¿no? el texto matriz que regula el texto matriz el texto matriz que regula la actividad minera en el Perú es el decreto supremo 014-92-EM que es el texto único ordenado de la ley general de mine que es la norma que está vigente ha sido objeto de modificaciones en el camino pero pero que está y es el famoso texto único ordenado de la ley general de mine que recoge el sistema dominarista entonces veremos cuatro planteamientos esenciales ¿no? que se entiende por sustancia mineral es uno de ellos también aspectos importantes luego como señalo pasaremos a analizar el título preliminar del texto único ordenado de la ley general de minería ya los estudiantes de derecho los abogados saben que el título preliminar es sustancial es fundamental sea un código sustantivo o un código adjetivo es importantísimo el título preliminar entonces analizaremos analizaremos en este contexto ¿qué veremos? veremos los famosos siete principios rectores del derecho minero siete principios rectores del derecho minero siete principios ¿no? analizaremos cada uno de ellos pero bajo la óptica de aquellos que están consignados en el título preliminar del texto único ordenado de la ley general de minería ¿está bien? veremos ello también ¿qué pasaremos a analizar? analizaremos lo que es este los sistemas jurídicos que regulan el dominio sobre los minerales sistemas jurídicos acá viene una pregunta ¿el mineral a quién corresponde? ¿el mineral a quién pertenece? pertenece a aquel que es dueño del suelo si yo soy dueño del suelo todo lo que está debajo de mí me pertenece todo lo que está debajo de mí me corresponde y todo lo que está encima mío y lo que está en el cielo me corresponde por eso se dice que en ese caso en este sistema hay una persona que es dueña del infierno y del cielo y es dueña de todos es el sistema de la accesión civil sistema fundiario de derecho ilimitado también veremos sistemas jurídicos que regulan el dominio sobre los minerales ¿por qué sistemas jurídicos? por algo simple ¿quién tiene derecho a explotar el mineral? así de fácil ¿quién tiene derecho a explotar el mineral? ya estoy señalando uno ¿quién? el dueño del suelo supongamos que esta es mi propiedad es el predio este es el suelo entonces si hay mineral acá me correspondería sistema de la accesión civil yo soy dueño de todo lo que está debajo de él y encima de él entonces si el mineral está debajo de él y el mineral es accesorio del suelo si el mineral es accesorio del suelo el mineral me corresponde entonces yo tengo derecho a explotar acá no hay que el Estado pida autorización no yo tengo derecho a explotar entonces ese se llama sistema de la accesión civil luego también veremos lo que es el sistema del Resnulius ¿qué es Resnulius? el sistema del primer ocupante liberal o germánico acá ya no es la propiedad acá no es la propiedad del que otorga el derecho aquí es la posesión la posesión es decir si yo soy posesionario del suelo por el hecho de posesionar por el hecho de ocupar por el hecho de tener esa situación fáctica esa situación real y concreta por esa situación tengo derecho yo a explotar el mineral Resnulius ya sabrán los estudiantes de derecho los abogados Resnulius en latín significa cosa de nadie los minerales están ahí son Resnulius quien primero se posesiona quien primero los manifiesta ya posesionados sobre el suelo tendrá derecho a explotar el mineral veremos luego hay otro sistema el sistema monárquico el sistema monárquico el príncipe o el sistema de regalía ¿no? el monarca el omnípodo quien puede todo por ese poder absoluto tiene derecho a extraer el mineral veremos y después hay otro sistema ¿no? ¿cuál es el sistema? es el otro sistema el sistema dominalista 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 ¿en qué sentido? viene de dominio dominalista dominalista de dominio ¿quién tiene derecho a explotar el mineral? ¿quién tiene derecho a más que explotar a quién corresponde los minerales? ¿quién tiene la titularidad sobre los minerales? ¿quién puede permitir o autorizar ¿quién puede permitir o autorizar que otro sujeto aproveche los minerales? el Estado el Estado el Estado que tiene un poder absoluto sobre los minerales ¿no? un poder absoluto pero el Estado tampoco se aplica la política del perro del hortelano ¿no? el Estado es dueño de los minerales y nadie explota no el Estado es titular originario de los minerales pero permite permite el aprovechamiento de la sustancia a través del sistema de concesiones se permite el aprovechamiento del mineral a través del sistema de concesiones ¿qué significa? a través del sistema de concesiones que el Estado como titular originario que tiene derechos sobre los minerales permite autoriza que otra persona pueda aprovechar el mineral ¿a través de qué sistema? a través del sistema de concesiones el concesionario tendrá derecho a aprovechar el mineral repito bajo el sistema de concesiones pero con una espada de Damocles ¿no? ¿cuál es la espada de Damocles? que el Estado le otorgará el derecho a explotar el mineral bajo condiciones condiciones que nacen de la ley condiciones de carácter resolutoria ¿en qué sentido? explota el mineral extrae el mineral pero cumple con estas condiciones que si no lo haces esa mina puede caer en causal de caducidad y va a revertir en favor del Estado ¿ve bien? paga el derecho de vigencia cumple con el amparo por el trabajo trabaja la mina si no lo haces esa mina revierte al Estado ese sistema está consagrado en el famoso sistema dominalista dominalista que también veremos y que es interesante ¿no? luego veremos lo que es la capacidad de incapacidad minera ¿qué se entiende por capacidad e incapacidad minera? ¿quiénes tienen capacidad minera? ¿todos tenemos capacidad minera? pero se supone que para tener capacidad minera previamente hay que tener capacidad civil ¿y la capacidad civil? ¿en qué consiste? la capacidad civil pues es aquel supuesto normativo que la ley establece cuando una persona es titular de derechos así como puede ejercitarlos de manera autónoma o por sí mismo estamos hablando que para hacer para contar con capacidad civil debe contarse con dos clases de capacidad capacidad de goce y capacidad de ejercicio recién una vez que tiene capacidad civil la persona veremos si tiene capacidad minera entonces vamos a ver lo que es la capacidad porque de la capacidad que implica que una persona puede ser titular de derechos mineros sin ningún impedimento sin ningún impedimento no puede haber ningún problema no puede haber problema capacidad minera pero el detalle está cuando hay incapacidad minera entonces veremos quiénes primero veremos cuántas clases de incapacidad minera ¿qué es la incapacidad minera? aquel supuesto donde la persona no puede no puede no puede desarrollar la minería está impedido está incapacitado pero por razones de qué? por razones del cargo que ostenta por razones de la de la autoridad para el cual fue elegido por situaciones de mandato por situaciones hasta de parentesco hasta de parentesco entonces se dan cuenta que la incapacidad ahora ahora también pues no se puede decir que la incapacidad es porque a la autoridad minera se le se le se le antoja ¿no? se le porque tú no me caes tú eres incapaz no la incapacidad normativamente está señalada en esta norma y en la constitución política del estado señala las causales mediante las cuales las personas no pueden dedicarse a la minería ¿no? la incapacidad y eso veremos más adelante puede ser dos clases una incapacidad relativa y una incapacidad absoluta la incapacidad relativa pues está referida a aquellas personas que es menos gravosa ¿no? se extiende ahí veremos las características de la incapacidad relativa se extiende al ámbito territorial sobre el cual la persona tiene competencia funcional ¿no? está en razón a la función o cargo para el cual fue designado no es de carácter absoluto porque solamente repito está circunscrito al área sobre el cual ejerce competencia funcional en el cargo que ostenta ¿no? entonces hay sujetos que tienen incapacidad relativa relativa tiene sus características ¿no? pero también hay una incapacidad absoluta la incapacidad absoluta es más severa es más drástica la incapacidad absoluta es más draconiana en cuanto a las causales ¿no? las causales se funda se sustenta en un aspecto principal ¿cuál es? que se funda en razones de en razones de hasta sean las razones de interés general y sean las razones de ética en razones de orden ético moral ¿se habla? ¿por qué? simple y llanamente que la incapacidad absoluta se funda en que la persona por el grado que ostenta puede obtener cierta ventaja cierta ventaja por ese grado por ese cargo por esa función que ejerce y no es justo que una persona tenga privilegios para acceder a información clasificada por ejemplo ¿no? o tenga poder en otras palabras pueda pues dedicarse a la minería puede dedicarse a la minería compitiendo entre comillas ¿no? compitiendo claro que no es una competencia sino con una persona sea natural o jurídica que está una persona que en el llano que está desprovista de cualquier interés de cualquier influencia ¿no? entonces la ley sanamente dice no tú tienes un cargo tú estás incapacitado y por lo tanto tú no te vas a dedicar a la minería mientras estás en ese cargo para el cual fuiste designado o has sido elegido ahora indudablemente acá viene la pregunta ¿no? y los derechos mineros esa persona supongamos que esa persona tiene derechos mineros y los obtuvo con anterioridad al asumir el cargo acá viene la pregunta ¿la incapacidad se extiende a aquellos derechos mineros obtenidos con anterioridad? bueno veremos que es una pregunta en el aire ¿no? la ley también y la constitución enumera la ley y la constitución enumera los supuestos los supuestos donde se dan las clases de incapacidad ¿no? en este caso la incapacidad absoluta ¿quién lógica? ¿quién es la persona que está incapacitada en primer lugar? quizás el que personifica la nación no es que quizás es el que aquel aquella persona que personifica la nación según la constitución entonces el primer incapacitado ¿quién será? el presidente de la república presidente de la república luego siguen los miembros del poder legislativo miembros del poder este judicial luego vienen los el contralor general de la república los procuradores etcétera 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 hay causales veremos cada una de ellas y también pues veremos lo que es la hay una incapacidad constitucional hay una incapacidad absoluta hay una incapacidad absoluta de carácter constitucional hay una incapacidad absoluta de carácter constitucional y está referida según la constitución aquellos extranjeros aquellos extranjeros que son titulares de derechos mineros dentro de determinados kilómetros de la línea fronteriza está en el artículo 71 de la constitución política del estado donde la ley prohíbe que bajo cierto margen de kilómetros desde la línea fronteriza los extranjeros por derecho propio asociado con terceros no podrán ser titulares de derechos mineros no y en caso de que lo fueran ese derecho minero es ¿por qué? porque tiene incapacidad absoluta ¿no? veremos todos esos aspectos la incapacidad absoluta que es interesante y luego también pasaremos pues a lo que es la concesión minera la concesión minera pero antes pero antes antes que me olvide que es otro tema muy interesante veremos lo que son las actividades mineras las actividades mineras el derecho minero se desarrolla a través de actividades mineras algunos suelen llamar la industria minera pero más que industria minera son las actividades mineras que compone todo ese conglomerado ¿no? ese conglomerado ¿el mineral encontramos en el suelo? ¿el mineral encontramos aflorando ahí? por ahí me dirán una vez en la universidad un alumno y me dijo no pero el cuarzo el cuarzo es una sustancia mineral que aflora en las zonas húmedas pero no todo pues si no díganme este encontraré el oro pues el oro ahí en lingotes es absurdo el oro se saca se extrae con impurezas con sustancias estériles con ganga luego pasa todo un procedimiento y el punto culminante ¿cuál es? es la obtención de mineral totalmente refinado por eso desarrollaremos que es importante lo que son las actividades mineras esto veremos más adelante y desarrollaremos in extenso pero a ver vamos a establecer un cuadro un cuadro de las actividades mineras cateo prospección exploración desarrollo explotación luego pasaremos a lo que es la labor general veremos lo que es el beneficio que es una actividad minera luego veremos lo que es la refinación que es otra actividad minera luego veremos lo que es el transporte minero luego veremos lo que es la comercialización la comercialización y se agrega una actividad minera más pero esta actividad minera comprende casi todas que es el plan de cierre de minas plan de cierre de minas cuenta las actividades mineras cateo prospección exploración desarrollo explotación labor general beneficio refinación transporte comercialización plan de cierre de minas yo siempre en la universidad que decía en la universidad siempre he manifestado a los alumnos que a los alumnos que llevan derecho minero que deben saber algo fundamental en el curso que estamos señalando lo que son las actividades mineras actividades mineras y un alumno dijo pero profesor las actividades mineras yo estoy claro yo me aprendo yo aprendo las actividades pero quedo a mi quedo quedo a mi criterio desarrollar las actividades según lo que yo me recuerde así me dijo el alumno fue algo anecdótico según lo que yo me recuerde entonces yo le repliqué pero según lo que tú te recuerdas no me vas a comenzar a enumerar no me vas a comenzar a enumerar con la comercialización lógico no vas a comenzar a enumerar con la comercialización ¿por qué? porque te está haciendo ya la punto culminante ¿cómo vas a comercializar el mineral? si no has refinado no has beneficiado no has explotado y encima ni has buscado el mineral entonces eso trae a colación ¿qué? eso trae a colación ¿qué? las actividades mineras trae a colación ¿qué? las actividades mineras tienen que ir concadenadas las actividades mineras van una detrás de otra es en realidad es secuencial son correlativas son ordenadas quizás en este punto habría que saber con precisión el orden y que es fundamental ¿está bien? entonces también veremos en este diplomato lo que son las actividades mineras cateo prospección exploración desarrollo explotación labor general beneficio refinación transporte comercialización plan de cierre de minas pregunto ¿el mineral dónde está? yo voy indago busco ¿el mineral aflora? ¿el mineral tiene el suelo? de repente yo creo que afuera bueno acá es un edificio es un aula ¿no? me voy a la calle de repente yo pienso que ahí está tierra en la superficie o hay una zona es un jardín yo digo de repente acá abajo hay mineral pero ¿qué certeza voy a tener si hay mineral o no? el mineral no aflora el mineral no está encima al mineral hay que buscarlo hay que buscarlo entonces ahí viene por la primera etapa ¿cuál es la primera etapa? el cateo el cateo ¿qué se entiende por catear? veremos veremos estarse diplomado ¿qué se entiende por catear? buscar pues claro buscar pero buscar el mineral a través de qué? procedimientos tradicionales procedimientos rústicos procedimientos en pocas palabras agarro mi lámpara mi pico mi barreno mi palano y me voy y comienzo a hacer hueco pero ojo ojo si bien es cierto el cateo la búsqueda del mineral a través de medios rudimentarios no significa que en el Perú al menos en el Perú que el cateo sea pues este absoluto ¿qué quiere decir? yo no me puedo meter en la casa de mi vecino y comenzar a hacer huecos a pretexto que hay mineral hay restricciones yo no me puedo meter por ejemplo en las líneas de Nazca a hacer hueco diciendo que hay mineral no puedo catear pues en la avenida en una avenida principal en la avenida Javier Prado por ejemplo yo no puedo comenzar ahí a hacer hueco porque es una vía destinado es una vía de dominio de uso público entonces el cateo si es factible para buscar el mineral pero pero en zonas libres y en zonas pues donde no esté permitido la búsqueda del mineral puede haber que existe una zona que ya está concesionada puede haber que una zona haya sido peticionada y otorgada perfecto está ahí ya existe una concesión están las coordenadas esta es la concesión ya está delimitado pero que hago yo digo yo comienzo a buscar el mineral por acá por acá por acá por acá por acá y llego acá a mi interno acá sigo buscando el mineral acá pues ya estamos mal ¿por qué? porque yo no puedo catear en zonas donde ya existen concesiones otorgadas entonces el cateo es la actividad primigenia la que da lugar a la búsqueda del mineral pero no significa que el cateo sea indiscriminado no significa que este cateo va a ser libre o absoluto entonces veremos el cateo tenemos el cateo luego veremos ¿qué es la prospección? ¿qué se entiende por prospección? ¿prospección? bueno prospección entendemos como búsqueda del mineral pero ¿cuál es una diferencia fundamental entre el cateo y la prospección? mientras que en el cateo ¿qué buscamos? el mineral a través de medios rústicos rudimentarios medios tradicionales como dice la doctrina pero en la prospección no pues como digo yo en la prospección la persona busca el mineral es un gentleman es un gentleman el que busca el mineral ¿por qué es un gentleman? porque simple y llanamente él no agarra su pico su palada ¿no? él acude a qué? al apoyo masivo de la ciencia y la tecnología para obtener áreas donde probablemente existan minerales pero lo hace ya de manera sofisticada metodosísima métodos métodos gravitativos métodos magnéticos métodos electromagnéticos etcétera etcétera en pocas palabras ¿qué está haciendo ese sujeto? ese sujeto no está cateando ese sujeto está haciendo labores de prospección ¿son similares o no? claro que son similares pero la diferencia ¿dónde está? en cuanto a los medios que se utilizan para encontrar de minerales luego pasamos a la tercera actividad minera la exploración exploración si yo reviso la Real Academia de la Lengua Española ¿qué entiendo por exploración? exploración es búsqueda pero caramba ¿no les parece que ya es en exceso una tercera actividad para la búsqueda? si tenemos que el cateo la prospección significa o importa la búsqueda de mineral una tercera etapa para seguir buscando el mineral la exploración no ahí viene el detalle no ¿por qué? porque para el derecho minero para el derecho minero la exploración es distinta para el derecho minero la exploración no significa buscar porque para ello ya pues están estas dos actividades ¿para qué una tercera? ya están entonces veremos y analizaremos explorar no es buscar explorar es cuando ya se encontró el mineral se encontró ya se ubicó y encima se formuló el petitorio minero se obtuvo la concesión y la persona con esa autorización ¿qué hace? una labor de campo comienza a explorar explorar la zona ¿para qué? con dos aspectos fundamentales por dos aspectos fundamentales primero determinar ¿no? determinar las áreas donde se encuentra el mineral porque yo puedo peticionar en base a coordenadas toda esta área pero no significa que en toda esa zona va a estar el mineral entonces a través de la exploración yo ubico las áreas donde se encuentra la sustancia mineral es un trabajo de campo segundo se sacan muestras para ver ¿qué? ¿cuál es el grado de pureza del mineral? tercero si el mineral es bueno tercero de manera aproximada se van a fijar lo que son las reservas probables 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 que contenga el yacimiento yacimiento ¿por qué la exploración es fundamental? por algo simple permite que el concesionario permite que el concesionario in situ en el campo pueda ver si le es rentable o no puede ver si le es rentable o no el aprovechamiento del mineral y eso tiene que ser en la etapa de la exploración porque ¿qué pasaría si se manda comienza a extraer el mineral y se agota el mineral? pues mal mal no se proyectó se exploró se hizo trabajo de campo con ayuda de profesionales de ingenieros se determinó que esa mina es aprovechable la mina tiene reservas tiene un mineral aceptable entonces ya pues ya estoy cumpliendo con la exploración y ahí pasaré a otra actividad ¿cuál es? el desarrollo el desarrollo en sí ¿en qué consiste? en pocas palabras el desarrollo consiste en el conjunto de operaciones que realiza el concesionario para preparar para preparar al yacimiento para la futura para la futura actividad que viene la explotación con el desarrollo se prepara se prepara remoción de material estéril apertura de socavones galerías apertura de trincheras etcétera etcétera en pocas palabras preparación agua no hay tendrá que tener agua no hay energía tendrá que instalar plantas generadoras de energía o de repente hay agua en la zona con previa autorización de la autoridad correspondiente solicitaría la instalación de una minicentral hidroeléctrica ¿por qué? porque yo en la actividad minera ¿qué va a necesitar? energía va a necesitar energía que es fundamental para mis operaciones entonces todo eso ¿dónde se? en el desarrollo ya se preparó el desarrollo ¿qué viene después? la explotación esta es la clase introductoria del diplomado estamos viendo aspectos generales que van a regir todo este diplomado y que pues más adelante vamos a ver de manera detallada en las sesiones que vienen por delante cada uno esta es la parte introductoria como yo diría en la parte inicial un poco para para despejar la para despejar el interés de los alumnos ¿no? de los participantes y que este es un tema interesante muy bonito muy bonito yo lo considero así explotación del mineral extracción del mineral así de fácil pero ¿cómo se extrae? todos los métodos de explotación son lícitos hay métodos de explotación que son vedados por cuanto causan daño irreversible al ecosistema si si hablamos de explotación del mineral se está aceptando dos formas lícitas y válidas de manera subterránea se internan la corteza terrestre para extraer el mineral de manera subterránea o puede ser cielo abierto cielo abierto tajo abierto poco a poco se va carcomiendo la corteza se va se va realizando el tajo lo que se llama el tajo cerro de pasco cerro verde son minas que se extraen a cielo abierto el mineral es explotado a cielo abierto ahora hay otros métodos que existen el método hidráulicos el método a través de las dragas son métodos vedados porque causan daño irremediable al ambiente al medio ambiente al ecosistema a la flora a la fauna entonces son formas de explotación totalmente vedadas mientras que las otras no también veremos lo que es la explotación la labor general es otra actividad que entendemos por labor general conjunto de procedimientos mediante los cuales se presta servicios auxiliares de ventilación desagüe izaje o extracción a dos o más concesionarios de exploración y explotación la labor general en la doctrina se conoce con el sinónimo de soca bon soca bon como aquella bocatoma que está en la superficie y que se interna a la corteza terrestre ¿no? mediante la y a través de ella se presta a los servicios auxiliares labor general ahora la labor general presta esos servicios auxiliares que son esenciales pero no presta a cualquier clase de actividad minera solamente a lo que es la exploración y la explotación es el famoso so-ca-bo-nero so-ca-bonero sinónimo de so-ca-bon perfecto extraímos el mineral está ahí en el canchón en la cancha es cancha depósito pero hoy me dice señor acá hay este acá hay cobre acá hay plata acá hay oro yo diré pero acá veo un montón de desmonte veo de de sustancias estériles veo de roca claro se está sacando tal como está en la corteza terrestre entonces si nosotros ese mineral que está así extraído se puede vender claro pero pagarán un precio ínfimo minúsculo entonces si yo tengo otra visión y soy tengo yo he extraído de la corteza ese mineral no pagar fácil claro si lo vendo así en una ganga tengo que procesar el mineral no transformar procesar ¿a qué se refiere con ello? beneficiar ¿qué es el beneficio? el beneficio es el procedimiento es el el procedimiento perdón el beneficio es el conjunto de procedimientos físicos y o químicos para extraer o concentrar las partes valiosas de un conglomerado de sustancias minerales se extrae o se concentra las partes valiosas de un conglomerado de minerales perfecto se extrae se saca el mineral bueno de un conjunto de minerales o se concentra se concentra en una sola sustancia distintas sustancias minerales valga la redundancia se concentran los famosos concentrados los famosos concentrados ahora el beneficio tiene tres etapas como yo el beneficio pero en esencia el beneficio ¿para qué existe? para dar mayor valor agregado a la sustancia mineral otorgar mayor mayor valor ¿no? a la sustancia mineral que sea rentable económicamente el beneficio tiene tres etapas la preparación mecánica reducción clasificación perdón reducción clasificación y posterior lavado del mineral que es la preparación mecánica luego viene la metalurgia procedimientos físicos y o químicos para extraer o concentrar las partes valiosas de un conglomerado de minerales y el otro punto es la refinación que es otra actividad la refinación ¿qué es la refinación? es la refinación es aquel que trabaja con los minerales que ya han sido beneficiados y con la refinación se busca se busca en esencia obtener el mineral en su más alto grado de pureza obtener el mineral en su más alto grado de pureza estamos hablando de un 99.9% de grado de pureza del mineral eso sería la refinación un 99.9% de grado de pureza con la refinación es importante la refinación ¿no? entonces con la refinación ¿qué sucede? que el mineral está refinado el mineral está procesado y por lo tanto económicamente le será más rentable a la persona al concesionario ¿está bien? el transporte el transporte el acarreo del mineral pero ojo transporte de mineral no un transporte convencional no un transporte común un transporte a través de medios no convencionales un transporte un acarreo a través de medios no convencionales masivos y continuos ¿no? ahí vienen las características del transporte minero es el acarreo del mineral a través de medios no convencionales que sea masivo y continuo y tercero que se realice a través de tres formas tres formas a través de cable de carriles a través de tuberías o a través o a través de fajas transportadoras tres el transporte minero necesita un control por parte de la autoridad minera porque es el acarreo del mineral entonces está ungido a la categoría de actividad minera pero también necesita la autorización es decir la concesión si yo traigo el mineral de la sierra por la carretera ¿para qué va a pedir? eso no es transporte minero eso no es transporte minero así como se está transportando el mineral pues se puede transportar cualquier mercancía cualquier bien transporte minero es distinto transporte de minero es aquel que se realiza repito a través de medios no convencionales no convencionales permanente que sea permanente y continuo y tres formas fajas transportadoras cable carriles y tuberías eso veremos también más adelante la comercialización comercialización ¿qué se entiende por comercialización? conjunto de operaciones de compra y venta de la sustancia mineral tanto interna como externamente ¿no? y cuyos precios del mineral son fijados son fijados por en muchos casos por lo que es el ámbito especulativo oferta y demanda que tiene un alto contenido de especulación donde muchas veces la la referencia el parangón viene a ser las las bolsas de valores del mundo la cotización entonces el precio pues es fluctuante el precio es variable y la última actividad minera sería el plan de cierre de minas algunos no lo consideran como una actividad minera ¿por qué? porque el plan de cierre de minas tiene una ubicación que se da aquí no aquí y sigue toda la vida útil de la mina plan de cierre de minas ¿en qué sentido? desde el primer día que se extrae el mineral desde el primer día que se está explorando la sustancia mineral el concesionario ¿qué tiene que hacer? tiene que estar pensando ya en cómo va a remediar cómo va a cerrar esa mina ¿cómo va a cerrar esa mina a otorgar esa concesión? entonces el plan de cierre de minas hay distintos planes que la ley autoriza y la ley exige que anualmente la persona presente cuál es su plan de cierre de minas es de manera progresiva ¿no? es de manera progresiva y el aspecto fundamental es que nadie va a negar la minería pues la minería muchas veces depreda la minería afecta al medio ambiente entonces para atemperar para atenuar para remediar ese factor tenemos el plan de cierre de minas ¿no? entonces como verán son las actividades mineras muy interesantes y que vamos a desarrollar en extenso perfecto pero son actividades mineras ¿es lo mismo decir concesiones mineras? ¿es lo mismo decir concesiones mineras? ¿concesiones mineras es lo mismo? o a ver un poquito ahondemos el debate ¿no? ¿concesiones mineras? ¿o concesiones administrativas? ¿ante qué estamos? una concesión minera una concesión administrativa entonces cuando desarrollemos estos temas vamos a ver que una concesión minera es distinta a una concesión administrativa pero por ahí dirán un momentito y eso pasó en la universidad me dijo pero profesor yo he leído que el acto mediante el cual el estado autoriza a una persona el aprovechamiento del mineral es a través de un acto administrativo no es a través de un contrato no es a través de un acto particular es un acto administrativo y si es un acto administrativo está generando ¿qué? una concesión administrativa entonces ¿cuál sería la diferencia entre una concesión administrativa y una concesión minera? es la pregunta que me hizo el alumno y con criterio claro la pregunta del alumno tiene lógica si me habla de un acto administrativo que es el acto mediante el cual valga la redundancia a la persona se le autoriza el aprovechamiento del mineral entonces ¿en qué consiste una concesión minera? entonces aquí vamos a ver las diferencias adelantemos una concesión administrativa está destinada ¿qué? esencialmente una de las una de las vertientes principales es que el estado delega para que otras personas presten un servicio público lógico pero para que exista para que se preste ese servicio público tiene que haber todo un procedimiento que habrá un concurso público abierto habrá por las famosas la presentación de propuestas la revisión el otorgamiento de la buena pro etcétera pero está generando ¿qué? una concesión administrativa al final ¿qué hará el estado y el que ganó la licitación en el ejemplo propuesto? tendrán que firmar un contrato un contrato pero el estado pero el estado verificó las condiciones el estado realizó todo un estudio del contratante del que se adjudicó y en base a ello le está otorgando la buena pro pero tratándose de una concesión minera es distinta la concesión minera no es objeto de contratación la concesión minera no se negocia la concesión minera es un acto administrativo formal por el cual el estado autoriza el aprovechamiento de una sustancia mineral o de una actividad en favor de un sujeto pero el estado no negocia el estado acá no tiene facultad discrecional el estado no tiene una facultad mediante la cual señale que puede tachar sin motivo alguno que una persona acceda a una concesión minera quien cumple quien peticionó y cumple los requisitos a él se le otorga la concesión minera si está cumpliendo si no lleva consigo una incapacidad ha transitado todo el procedimiento administrativo para el otorgamiento de la concesión se le otorga no puede haber un contrato un contrato pero por ahí me dirán pero profesor pero si se puede negociar contratos yo ya he escuchado los famosos contratos de estabilidad un momentito son contratos de estabilidad que realiza el concesionario y el estado pero cuando ya el concesionario obtuvo el derecho el concesionario ya tuvo el derecho se compromete a invertir determinado monto no sé entonces puede celebrar contratos de estabilidad pero es muy ajeno a lo que es la concesión minera la concesión minera ya existe ya está no se dan cuenta es importante ¿no? concesión minera concesión administrativa veremos lo que es la concesión minera naturaleza jurídica de la concesión minera unidad de medida de la concesión minera en la naturaleza jurídica aquí viene una pregunta la concesión minera ¿qué clase de bien es? por ahí una vez me dijeron no es un bien porque la mina un momentito tiene que tener una categoría jurídica entonces las concesiones mineras si son bienes son bienes bienes muebles o inmuebles entonces ahí el derecho minero se coge se auxilia ¿no? es una norma que es fundamental y básica para determinar y resolver los bienes código civil pero si vamos al artículo 885 incisos 3 y 8 hay imperfecciones las revisen en su casa pero ya cuando veamos la clase oportuna vamos a ver que el artículo 885 tiene imperfecciones ¿no? pero al fin y al cabo ese artículo del código civil que recoge como principio básico que la concesión minera es un bien inmueble entonces la naturaleza jurídica se está delimitando en base a lo que es el código civil y otro aspecto fundamental también importante es el auxilio que hace la constitución la constitución que dice en el artículo 66 último párrafo dice la concesión es un derecho real la concesión es un derecho real entonces si vamos a que la concesión minera es un derecho real tiene una naturaleza jurídica y si es un derecho real puede ser puede ser utilizado por su titular según los parámetros según las limitaciones que establezca la misma ley minera y la constitución si es un derecho real esa concesión puede ser objeto de cesión si es un derecho real esa concesión minera puede ser objeto de hipoteca hay hipoteca minera lógico si es un bien inmueble entonces lo importante es lo que son las concesiones mineras las concesiones mineras es un derecho real pero acá también viene otra pregunta acá viene otra pregunta todas las actividades mineras son objeto de concesión minera todas las actividades mineras son objeto de concesión minera no el gateo es una actividad libre la prospección es una actividad libre la exploración la explotación no son libres aquí para realizar labor de exploración explotación se necesita el objeto de una concesión concesión y el código como denomina el texto único ordenado perdón concesión minera denominación que yo particularmente no estoy de acuerdo y les voy a decir por qué más adelante entonces la exploración para su realización necesita el otorgamiento de una concesión la exploración para su desarrollo necesita el otorgamiento de una concesión el desarrollo que es intermedio entre ambos también quien vaya a realizar el desarrollo tendrá que tener una concesión minera la labor general es objeto de concesión ¿cómo se llamará? concesión de labor general el beneficio también es objeto de concesión hay decir para realizar la purificación del mineral debe tener una autorización una concesión pero entre el beneficio está la refinación o sea quien tiene derecho a realizar el beneficio también tiene derecho a refinar situación que era distinta con la legislación anterior porque en la legislación pasada que se establecía que para realizar el beneficio se necesitaba una concesión pero aquel que iba a realizar la refinación debía tener otra concesión en síntesis debía haber concesión de beneficio y concesión de refinación lo cual es absurdo pues burocrático repetitivo duplicativo ¿en qué sentido? que una persona que va a beneficiar el mineral tenía que obtener una concesión si esa persona quería realizar la refinación debía obtener su concesión por la concesión de beneficio debía pagar un derecho de vigencia y por la concesión de refinación debía pagar otro derecho de vigencia acá no acá se simplificó se reúne en una sola quien tiene derecho a beneficiar puede muy bien refinar ¿cuántas concesiones van? uno dos tres faltaría la cuarta concesión minera ¿cuál es la cuarta concesión minera? la concesión de transporte la concesión de transporte es la cuarta concesión minera transporte concesión de transporte minero concesión de transporte minero ¿está bien? para realizar el acarreo del mineral a través de medios no convencionales masivo y continuo ¿qué se requiere? transporte pero una concesión la comercialización es libre ahora el plan de cierre de minas tiene un estatus especial porque es obligatorio pero quien tiene una concesión ya otorgada tiene que realizar el plan de cierre de minas quien tiene una concesión ya otorgada tiene que realizar el plan de cierre de minas dan cuenta entonces la concesión minera y como la encontramos dentro de las actividades mineras esta sería la cuarta en cuenta aspectos muy interesantes como en este cuadrito estamos disgregando algo fundamental del derecho minero la regulación de las actividades mineras relacionadas con las concesiones mineras entonces veremos lo que son las concesiones mineras clases de concesiones mineras ya acá estamos viendo clases cuáles serán las clases primera concesión minera yo no estoy de acuerdo que se diga concesiones mineras en el texto único ordenado ustedes cuando lean van a encontrar que se habla de concesión minera porque no estoy de acuerdo ya adelanto mi discrepancia con la norma porque porque habla de la concesión minera se refiere a la exploración y explotación perfecto habla de una concesión de labor general habla de una concesión de beneficio y habla de una concesión de transporte a estas las denomina como tal repito concesión de labor general concesión de beneficio concesión de transporte pero a la exploración y a la explotación denomina concesión minera acá viene la discrepancia de mi parte pregunto todas estas labor general beneficio transporte en realidad que vienen a ser son concesiones mineras o no claro pues que son concesiones mineras todas son concesiones mineras y por qué con estas a estas y nada más que estas se le tiene que denominar concesión minera no pedagógicamente crea confusión todas son concesiones mineras las cuatro son concesiones mineras las cuatro entonces la norma pues impropiamente habla de concesión minera en todo caso a esta como debió denominar según mi punto de vista según mi punto de vista repito a esto debió denominar concesión de exploración explotación y asuntos solucionados primera concesión exploración explotación segunda concesión de labor general tercera concesión de beneficio cuarta concesión de transporte y se acabó en suma todas que son concesiones mineras mejor bueno en mi punto de vista salvo mejor parecer de repente alguien tiene un punto de vista distinto o de repente alguien corrobora lo que dice el texto único ordenado en buena hora porque en derecho nada es absoluto en derecho todo es discusión todo es relativo nadie es dueño de la verdad en el derecho es una ciencia fáctica no es una ciencia formal no es una ciencia exacta es una ciencia fáctica a probabilidades que son demostrables entonces luego pues veremos lo que son los procedimientos mineros procedimientos ordinarios procedimientos especiales el procedimiento ordinario minero es aquel que se obtiene para una concesión de exploración y explotación procedimiento ordinario los procedimientos especiales son aquellos para obtener estas otras concesiones los procedimientos especiales ahora también hay otros procedimientos que también vamos a desarrollar que son procedimientos de carácter especial procedimientos de carácter especial entonces veremos los procedimientos mineros luego veremos lo que es la responsabilidad social en minería ya pues también saliendo ya del tema de lo que es el derecho minero en sí porque acá estaríamos omitiendo también un tema si estamos desarrollando las concesiones mineras acá viene la pregunta ¿cómo se extingue una concesión minera? ¿cómo se extinguiría una concesión minera? buena pregunta si la concesión minera es un derecho ya otorgado si la concesión minera ya es un derecho que permite a la persona dedicarse a determinada actividad minera no significa que esta concesión pues va a ser absoluta está sujeto sujeto a ciertos supuestos de extinción acá también viene otro detalle ¿cuál es el plazo de duración de la concesión minera? la concesión minera todas son a plazo indefinido salvo uno las concesiones otorgadas en zonas urbanas previa aprobación de la municipalidad respectiva municipalidad provincial cada 10 años tiene que ser objeto de renovación pero en los demás lugares la concesión minera es otorgada a plazo indefinido ¿qué significa? que el concesionario tiene que cumplir tiene que cumplir con sus obligaciones mientras cumpla esa concesión se va a mantener vigente a plazo indeterminado ¿está bien? son a plazo indeterminado pero acá hablaríamos de las causales de extinción de la concesión minera ¿cómo se extingue? hay causales de extinción ¿no? que también vamos a ver más adelante la nulidad la caducidad el abandono la renuncia y la cancelación toda concesión minera está sujeta a causales de extinción caducidad nulidad abandono renuncia cancelación son 5 eso lo haremos cada una de ellas la caducidad ¿en qué consiste? cuando simple y llanamente cuando simple y llanamente la persona no cumple con las obligaciones que la ley que la ley le constriñe no paga el derecho de vigencia caduca la mina no cumple con la inversión mínima que se hubiese comprometido caduca la mina la nulidad aquel derecho minero que ha sido otorgado pero a una persona que lleva consigo incapacidad el derecho minero se le se le otorgó a una persona que era incapaz entonces ese derecho deviene nulo nulidad abandono el abandono más que todo se da en aquellos títulos en formación el título está en formación está en trámite no se cumple con el impulso dentro de los plazos previstos en la norma cae en el abandono renuncia la renuncia también es otro derecho pero en este caso de la renuncia se aplica cuando existen derechos preferenciales para un sujeto y el no hacer uso de estos derechos preferenciales el no uso de estos derechos preferenciales trae consigo que que se extinga ese derecho preferencial valga la redundancia si yo tengo un derecho preferencial que la ley me confiere que la ley me autoriza y la autoridad minera me notifica y yo no digo nada que puedo ejercitar ese derecho para subrogarme o puedo ejercitar ese derecho para reemplazar ocupar el lugar del peticionario que vamos a ver con algunos casos prácticos entonces también estamos hablando frente a la renuncia o la cancelación la cancelación cuando operará cuando el derecho es inubicable o de repente hay una superposición acá tengo la concesión minera esta concesión de que año data data del año 2000 yo que hago vengo acá vengo acá fórmulo este petitorio en el año 2016 quien reclamará y saltará pues dirá este concesionario antiguo ¿no? momentito hay una superposición dirá la autoridad minera entonces la autoridad minera fijará sus coordenadas y efectivamente dirá que hay una superposición y esa superposición que implica que la autoridad minera exigirá que el nuevo peticionante reduzca elimina cancele su petitorio áreas libres ¿qué quiere decir? que se ciña su petitorio a estas áreas nada más no puede superponer áreas ya preexistentes y otorgadas con anterioridad esa sería una forma de cancelación acá estamos frente a una superposición parcial pero puede haber también una superposición total el 2016 mini formula su petitorio superpone totalmente en este caso se cancela se cancela ¿cómo va a superponer? no puede ¿está bien? luego veremos también lo que es la responsabilidad social en materia minera aspecto interesante y que trae evolución quienes desarrollan preponderantemente la responsabilidad social ¿qué rubro? ¿qué empresas? ¿qué ramas del ámbito empresarial desarrollan a plenitud lo que es la responsabilidad social? la industria de la construcción la industria inmobiliaria la industria textil la industria que procesa alimentos puede ser pero quien mayormente asume esa facultad de la responsabilidad civil perdón responsabilidad social quien asume preponderantemente esa responsabilidad social son las empresas mineras son las empresas mineras responsabilidad social no solamente el mejoramiento de las condiciones no solamente el mejoramiento del área del hábitat de la zona geográfica en el cual el concesionario está desarrollando su actividad minera si no la responsabilidad en beneficio de la población en el aspecto educativo en el aspecto de infraestructura en el aspecto de salud muchos aspectos que se hacen y eso forma parte de la responsabilidad social así como la minería va a un lugar extrae el mineral procesa el mineral pero no lo transforma también tiene pues que la minería el empresariado tiene que ser responsable con ese lugar donde el cual en el cual está extrayendo el mineral la responsabilidad es hacia la población lógico y hay muchas maneras de responsabilidad social quizás es una zona agraria una zona agrícola se le pues se le tecnifica se le instruye sabe Dios muchos aspectos de lo que es la responsabilidad social para coadyuvar y mejorar la zona y que estas personas estén tranquilas sabiendo que hay una minería que los va a apoyar que los va en aquellas situaciones donde requieren bastante bastante ¿no? ayuda y también tenemos la responsabilidad ambiental ¿no? acá veremos los famosos instrumentos de gestión ambiental como un aspecto ¿no? famoso PAMA las ECA también veremos lo que es los estudios de impacto ambiental detallado semi detallado estudios de impacto ambiental instrumentos de gestión ambiental PAMA programa de adecuación al medio ambiente ECA estudios o estándares de calidad ambiental ECA todos ellos destinados a qué a proteger el medio ambiente a proteger el medio ambiente el hecho de que el Estado el hecho de que el Estado otorgue la autorización a una persona el hecho de que el Estado autorice al sujeto para realizar determinada actividad minera no significa no significa que éste va a realizar inmediatamente al acto de otorgamiento de la concesión estatal si hay una concesión minera se le otorga el derecho a la persona a explorar y a extraer el mineral no quiere decir que automáticamente con el otorgamiento de la concesión puede realizar las labores operativas no tiene que presentar sus estudios de impacto ambiental es decir estudios especializados que determinen que la extracción la etapa extractiva la etapa de procesamiento del mineral va a tener un impacto negativo en la zona donde se encuentra sea pues el yacimiento en la mina o sea la planta la planta de beneficio entonces estos estudios son indispensables ahora ¿cuál diferencia entre una eca y una pama? bueno adelantémonos un poco es cuando ya está desarrollando las actividades mineras ya existe ya está desarrollando hay un desarrollo de actividades pero el estudio de impacto ambiental es antes de desarrollar la actividad minera antes estudio de impacto ambiental PAMA ya cuando el concesionario está desarrollando por ejemplo programa de adecuación al medio ambiente ¿ok? entonces veremos esos aspectos y otros más que son interesantes para este diplomado de derecho minero responsabilidad social y ambiental es una clase introductoria hemos desarrollado casi de manera no tan sucinta de una manera explicativa el curso la importancia del mismo ¿por qué? como dijo alguna vez el gran ilustre ingeniero el padre de la minería en el Perú Mario Samame Goyo Mario Samame Goyo dijo Perú país minero Perú país minero por excelencia nuestro país el Perú es un país donde tiene ingentes recursos minerales y estos hay que saber aprovecharlos pero a través de un marco normativo adecuado que regule que regule una extracción un procesamiento pues responsable y de eso se encarga el derecho minero el derecho minero que va acompañado del derecho medioambiental ¿no? que va acompañado con lo que es la responsabilidad social en materia minera ¿está bien? hecha la introducción que casi nos ha tomado una sesión pero que ha valido la pena ha valido la pena porque ya ustedes tendrán al menos una idea de lo que es el derecho minero como siempre yo digo en las clases en la universidad este es un esta clase introductoria es un muy insip de lo que es el derecho minero la responsabilidad social y lo que es la preservación y el respeto al medioambiente ¿está bien? perfecto en estos minutos que quedan pasaremos a desarrollar ya el primer tema que toca al presente diplomado concepto de derecho minero ¿qué es el derecho minero? ¿cómo podemos definir el derecho minero? a ver revisemos la diapositiva es el conjunto de normas jurídicas públicas y privadas uniformes autónomas que regulan el cateo prospección exploración explotación y actividades conexas y actividades conexas sobre las sustancias minerales existentes en el suelo subsuelo mar territorial los fondos marinos cualquiera sea su forma y condición física así como su beneficio comercialización y transporte el derecho minero estudia la adquisición conservación transmisión y pérdida de la titularidad minera el régimen tributario propio de estas actividades la naturaleza jurídica de los órganos jurisdiccionales administrativos en materia minera el procedimiento minero así como los contratos típicos de esta materia el derecho minero comprende también el estudio de las actividades del estado en el aprovechamiento de los recursos minerales por derecho propio o asociado con terceros y las facultades que otorga a los particulares la intervención del estado en la actividad minera es irrecusable es irrecusable bueno hemos leído expliquemos expliquemos porque no es cuestión de leer las diapositivas así de fácil el mejor del asunto está explicar qué dice la diapositiva o desarrollar lo que dice la diapositiva concepto de derecho minero es el conjunto de normas jurídicas públicas privadas uniformes y autónomas el derecho minero es un conglomerado de normas de carácter público y de carácter privado de carácter público en qué sentido establece aspectos básicos esenciales la concesión minera por ejemplo es un acto administrativo formal el sistema dominalista por el cual el estado tiene el dominio sobre los minerales está relacionado con el derecho público pero también hay normas jurídicas que están relacionadas con la minería y que son de carácter privado por ejemplo el derecho al uso del suelo para fines mineros quien tiene que llegar a un acuerdo para usar el suelo del propietario debajo del cual se encuentra el mineral es el concesionario el concesionario ha peticionado el mineral en toda la zona el concesionario ha peticionado el mineral en todo este lugar pongamos está a través de cuatro puntos geodérgicos coordenadas UTM universa transversal mercator cuatro coordenadas pero resulta que estas coordenadas claro acá hay mineral acá hay mineral pero resulta que este suelo ¿a quién pertenece? a Juan Pérez pertenece a Juan Pérez entonces el concesionario minero dirá un momentito ya peticioné el mineral el Estado me ha otorgado el derecho a aprovechar el mineral tengo los estudios ya aprobados pero ¿por dónde voy a extraer el mineral? ¿por dónde voy a trabajar? entonces tendrá que negociar con Juan Pérez para que este le dé permiso hacer uso del suelo al concesio y esa negociación va a ser entre una negociación de carácter público ¿no? no una negociación de carácter público ¿no? va a ser una negociación de carácter privado entre ellos pero tendrá que respetarse ese derecho que tiene también al uso del suelo pero previo previo a un acuerdo de carácter privado ¿no? entonces es el conjunto de normas jurídicas públicas y privadas uniformes y autónomas óbvio uniformes ¿por qué? porque el derecho minero que está regulado en el texto único ordenado de la ley general de minería es un cuerpo sistemático ordenado coherente ¿no? tiene una correlación como un marco como un marco normativo preciso detallado ¿no? y que sirve para regular la minería de manera uniforme y autónoma claro el derecho minero es una disciplina autónoma el derecho minero es una disciplina que no depende de otras muchas veces se ha confundido el derecho minero con el derecho administrativo que vamos a verlo más adelante también ¿no? es autónomo tiene sus propios principios rectores tiene sus planteamientos esenciales todo ello que son normas autónomas entonces conjunto de normas jurídicas de carácter público y privado uniformes y autónomas que regulan el cateo la prospección la exploración en esencia que regulan ¿qué? las actividades mineras que regulan las actividades mineras que regulan en el cateo prospección exploración y actividades conexas sobre las sustancias minerales existentes en el suelo superficie existentes en el subsuelo corteza terrestre existentes en el mar existentes en los lagos existentes en los ríos cualquiera sea su forma o condición cualquiera sea su forma o condición de la sustancia mineral ¿está bien? entonces es el conjunto de normas públicas y privadas uniformes autónomas que regulan el cateo la prospección la exploración explotación y actividades conexas ¿no? sobre las sustancias minerales existentes en el suelo subsuelo mar territorial y sus fondos marinos lagos ríos cualquiera sea su forma o condición física así como el beneficio el procesamiento del mineral la purificación del mineral la comercialización conjunto de operaciones y transacciones de compra y venta tanto interna como externamente ¿no? así como el transporte transporte minero transporte minero a través de medios no convencionales que sea masivo y continuo y que se dé bajo tres formas ¿qué he repetido? cable carriles tuberías y fajas transportadoras estudia la adquisición conservación transmisión y pérdida de la titularidad minera estudia la adquisición ¿cómo se adquiere un derecho minero? realice el cateo encontré el mineral ¿qué hago con eso? voy y le digo ¿sabes qué? señor dueño del suelo ¿sabes qué? señor dueño del suelo encontré mineral debajo de tu casa de tu fondo y no sé cómo vamos a explotar porque yo encontré entonces este dueño del suelo del preio del fondo corto ni perezoso que ahora se averiguará las coordenadas UTM pagará el derecho de vigencia por adelantado y con un mérito trámite presentará pues ante el Ingenmet supongamos su petitorio minero el que buscó fue muy sano le dio información clasificada y otro que obtuvo esa información básica para ellos trajo consigo que formule el petitorio minero y ahora él sea el titular del derecho minero mal no mal en el sentido que no sea ético sino mal para quien para quien buscó el mineral ubicó el mineral pero no formuló el petitorio el petitorio quien lo hizo aquella persona que recibió la información y corto ni perezoso lo estableció entonces la adquisición cómo se obtiene un derecho minero ya se ha dicho cómo se obtiene una concesión a través de un petitorio la conservación la conservación cómo se conserva un derecho minero le he dicho paga tu derecho de vigencia cumple con el amparo por el trabajo trabaja la mina trabaja la mina te has comprometido inversiones mínimas cumple con esas inversiones conservación claro ya he manifestado que el estado otorga una concesión otorga el derecho a aprovechar el mineral pero con una espada de damocles cumple cumple y cumple porque si no lo haces esa espada te clava y ese derecho va a revertir en favor del estado transmisión se puede transmitir un derecho minero se puede ceder sí sí pero acá se hace una aclaración no se transfiere la mina no se vende la mina cómo va a vender algo de lo que no es titular si el mineral pertenece al estado muchos dicen venta de la mina pero ya no es una venta hay una cesión que se está cediendo el derecho el derecho a qué a explotar el mineral el derecho que tiene el concesionario sobre el mineral eso está cediendo y va a haber ahora un nuevo habrá un sedente habrá un cesionario y este nuevo será el que pueda aprovechar el mineral en ese caso estaríamos hablando frente a una transmisión y la pérdida de la titularidad minera ya habíamos visto el derecho minero qué regula qué estudia cómo se extingue un derecho minero cómo se extingue cómo se pierde nulidad caducidad abandono renuncia o cancelación cómo un derecho minero se extingue otro el régimen tributario el régimen tributario propio de estas actividades hay un régimen tributario especial en materia minera se paga el impuesto a la regalía minera el impuesto a la renta ¿no? régimen tributario ¿se puede celebrar el contrato de estabilidad tributaria? sí todo eso la naturaleza de los órganos jurisdiccionales en materia minera ¿quiénes se encargan de resolver las controversias o reconocer los derechos en materia minera? la dirección general de minería el consejo de minería que resuelve en última instancia administrativa las reclamaciones ¿no? o el instituto geológico minero metalúrgico que otorga una concesión de exploración y explotación por ejemplo o si es pequeño productor minero el gobierno regional que otorga el aprovechamiento del mineral que otorga la concesión entonces son órganos administrativos que se encargan del otorgamiento de derechos el procedimiento minero ya habían establecido el procedimiento minero procedimiento minero de carácter ordinario para obtener una concesión de exploración y explotación y procedimientos especiales así como los contratos típicos de esta materia se puede arrendar una mina claro que sí se puede arrendar tiene sus propias peculiaridades por ejemplo el arrendatario de la mina no va a pagar un alquiler o una merced conductiva que pagará un canon una regalía se puede constituir sobre la mina algún contrato especial claro los contratos modernos un contrato de showbenture o de riesgo compartido tiene sus propias características que por ser contratos de naturaleza aleatoria son aplicables perfectamente a la minería tenemos también la hipoteca la hipoteca minera o tenemos la garantía mobiliaria en materia minera entonces esto sería hasta esta primera sesión la clase entonces la próxima continuaremos con el diploma nada entonces nos estamos viendo gracias por su atención